Pérdida de empleos. Ayer sólo se habían perdido en todo julio, según datos de ayer, cuatro mil empleos. Yo espero que salgamos sin pérdida, tomando en cuenta estos días que nos faltan para terminar julio. Entonces, es 555 mil, 340 mil, 82 mil en junio y julio, cero pérdida de empleo. Y tenemos otros indicadores que nos indican, nos señalan que ya julio vamos hacia adelante. Entonces, los datos de hoy del Inegi corresponden a esa situación, están reflejando la caída. Vamos a tener que esperar tres meses, porque los datos los dan a conocer cada tres meses, es decir, hasta septiembre, para conocer el resultado del trimestre, julio, agosto, septiembre, que yo lo veo con optimismo, que puedo decirle a la gente, al pueblo, de que ya pasó lo peor y que funcionó la estrategia y que ya nos estamos recuperando. Que los datos son hasta el mes de junio, que no incluye julio y todo lo que consideramos va a suceder en agosto, septiembre y lo que falta del año y que va a ser una V, que caímos, que esto es lo que estamos viendo ahora, también como cayeron todas las economías del mundo.